Aprovechando la oportunidad que Dios nos da, es el tema que vamos a meditar con la ayuda del Señor. Esperamos que la meditación del mensaje lleve una bendición para cada hermano, cada amigo que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en su capítulo 19, verso 17. Vamos a leer un solo versículo, y es el verso 17, y dice así. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a pedir la dirección de Dios, hermano, usted que me escucha a través de la radio, a través de este casete. Vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Padre que habitas en las alturas, damos gracias, Señor. Porque una vez más nos permites llevar tu palabra de vida, tu palabra que alienta, tu palabra que anima. Hoy, Señor, te pedimos que hagas la obra que tú creas conveniente y hacerlo, Padre, en la vida de cada uno. Señor, que tu palabra venga como pan de vida para el hambriento, como agua de vida para el sediento, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, le damos gracias, gracias, Señor. Aprovechando la oportunidad que Dios nos da, vivimos en un mundo lleno de conflictos, en un mundo lleno de sinsabores. Cada día, 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 la pobreza es más. pero gracias a Dios hermanos míos porque Él nos da la oportunidad aún de escuchar su bendita palabra de estar a cuentas con Dios como dice en el libro de Isaías capítulo 1 verso 18 venir luego dice Jehová y estemos a cuenta la condición en que nos encontramos hoy en día decía es un mundo de sin sabores es un mundo donde ya no se puede tener confianza en nadie ni en nada pero gracias a Dios porque Él nos habla así como le habló a Lot estando en Sodoma la Biblia dice que el pueblo de Sodoma se encontraba en un estado pecaminoso en un estado lleno de maldad en una vida impía donde abundaba la borrachera abundaba la idolatría abundaba la brujería la hechicería la Biblia dice que la maldad del pueblo llegó ante los ojos de Dios la Biblia dice que el pecado del pueblo llegó delante de Dios y Jehová de los ejércitos y Jehová de los ejércitos se enojó contra el pueblo por lo cual Él dijo yo voy a destruir a este pueblo porque su maldad es grande porque su maldad ha llegado delante de mí la versión 60 dice porque hay muchas quejas en contra de Sodoma y de Gomorra pero lo hermoso es la Biblia dice que antes de destruir a los pueblos de Sodoma y de Gomorra antes de quemarlos antes de destruirlos antes de condenarlos Jehová de los ejércitos abrió sus ojos podemos decir abrió su corazón y vio que en este mismo pueblo había un hombre que tenía temor de Dios había un hombre que su vida estaba consagrada delante de Dios y este hombre se llamaba Ló antes de quemar al pueblo antes de castigarlos antes de desaparecerlos Jehová envía dos ángeles para sacar a Ló de estos pueblos gloria a Dios hermano porque antes del infierno porque antes del lago de fuego porque antes de la destrucción de este mundo porque antes de que el juicio venga sobre la tierra Dios te da a ti la oportunidad de escuchar su palabra es su palabra dice porque no queriendo que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento hoy tienes la oportunidad hoy tienes la oportunidad de escuchar la palabra para que tú vengas y hagas cuenta de cómo estás con Dios para que arregles tu vida la Biblia dice que el Señor envió dos ángeles para sacar a Ló antes de que el pueblo fuera destruido gloria a Dios yo alabo su nombre y bendigo su nombre por la oportunidad que Él nos da gloria a Dios porque si Cristo no viene todavía pero la muerte llegará nos llevará a una enfermedad nos llevará a la muerte pero gloria a Dios que aún estamos con vida para escuchar la palabra de Dios y así estará a cuentas con Él llegan los ángeles para sacar a Ló y su familia y el mensaje de esta hora es meditar en cuatro frases importantes que le dijeron a Ló después de que estaban ya fuera de la ciudad el verso 17 del capítulo 18 del capítulo 19 dice y cuando los hubieron llevado fuera es decir cuando ya estaban fuera del peligro ya estaban fuera de la ciudad que iba a ser destruida ya la vida de Él estaba fuera de peligro ya cuando estaban afuera le dijeron ahora no dale gracias a Dios por la oportunidad que Dios te ha dado que Él te ha dado dale gracias porque Él ha salvado tu vida dale gracias porque tú no fuiste quemado con los impíos pero hay cuatro mensajes importantes cuatro claves importantes para la vida de este hombre y que significa mucho para nuestra vida hoy en día y es esto número uno el mensaje número uno que le dan es que le dicen escapa por tu vida gloria a Dios yo alabo el nombre santo de Dios por este mensaje el mensaje es directo el mensaje es concreto el mensaje es personal escapa por tu vida no le dicen escapa por amor a tus hijos no le dicen escapa por amor a tu esposa no le dicen escapa por amor a tu pueblo sino que el mensaje es directo es personal escapa por tu vida nadie se va a salvar por la familia nadie se va a salvar por los honores nadie se va a salvar porque sea familiar de un predicador o de un gran siervo de Dios la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo cada quien entregará cuentas a Dios en el libro de Apocalipsis dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno es a cada uno la salvación no es por congregaciones la salvación no es por familia la salvación no es por dinero no es por riqueza o por pobreza la salvación es individual es personal querido amigo querido hermano tú que me vas a escuchar tú que estás oyendo esta palabra en esta hora el mensaje es para ti dale gracias a Dios porque aún tienes la oportunidad de escuchar esta palabra dale gracias a Dios porque aún tienes la oportunidad de escuchar este mensaje a través de la radio a través de TKC o si estás postrado en cama pero dale gracias a Dios que aún estás con vida y que aún puedes respirar aún puedes escuchar esta palabra el mensaje va para tú y el mensaje es escapa por tu vida hay muchas cosas en esta vida en el lapso del ministerio gloria a Dios mucha gente se me ha acercado muchos hombres se me han acercado diciendo que quieren acercarse a Dios que quieren entregar su vida a Dios pero por problemas matrimoniales que la esposa no quiere que acepte el evangelio que la mujer no quiere que trabaje en las cosas de Dios o a la inversa a veces la mujer quiere entregar su vida a Dios y el hombre es el que no se lo permite a veces los padres quisieran entregar su vida a Dios servirle a Dios entregarse de lleno a Dios trabajar en un ministerio predicar la palabra orar por los enfermos pero que a veces por el testimonio de los hijos los padres no pueden hacerlo los padres se sienten defraudados los padres se sienten avergonzados los padres no tienen base se sienten sin fundamento de predicar la palabra al ver el testimonio de los hijos y al ver la condición en que se encuentran dicen no se puede porque mi familia se porta así o bueno problemas en la vida mejor me voy a perder mejor voy a dejar el evangelio pero la palabra dice escapa por tu vida el mensaje es directo escapa por tu vida posiblemente a alguien no le vaya a gustar lo que le voy a decir pero si tu esposa no entiende tu esposa es rebelde no quiere entregar su vida tú escapa por tu vida tú sirvele a Dios entregale tu vida a Dios acéptalo como tu salvador personal entregale tu vida tú sabes que tú vas a salvar tu propia vida por eso la palabra dice en uno de los evangelios dice dos estarán en una cama el uno será tomado el otro será dejado ¿por qué? porque siempre hay una diversidad de opiniones de creencias pero yo espero que con la ayuda del Señor tú aceptes este mensaje que va dirigido a tu vida y la primera frase es escapa por tu vida escapa por tu vida no mires lo que tu familia está haciendo no mires lo que tus padres están haciendo si ellos están sumidos en la idolatría en la brujería en la hechicería joven el mensaje es escapa por tu vida viene el mensaje número dos y le dicen no mires tras ti ya no mires atrás primero le dicen escapa por tu vida después le dicen no mires tras ti la palabra dice en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 2 dice si habéis resucitado con Cristo poner la mira en las cosas de a mí en otras palabras del Señor te dice aprovecha la oportunidad que te he dado aprovecha este mensaje que te estoy dando aprovecha que aún estás con vida muy bien tú estás escapando por tu vida ya aceptaste la palabra ya estás haciendo decisiones de que vas a entregar tu vida al Señor gloria a Dios por eso pero ahora viene la segunda palabra y le dice no mires tras ti en otras palabras si fuiste borracho ya no te acuerdes de tu borrachera si fuiste es adúltero ya no te acuerdes de tu adulterio si fuiste es hechicero pues ya no te acuerdes de la hechicería si fuiste si fuiste un drogadicto ya no hagas memoria de lo que fue tu vida ya no hagas memoria de lo que eras antes ahora cuenta la bendición ahora habla de la prosperidad ahora habla de lo que Dios te está haciendo en tu vida habla ahora de la llenura del Espíritu Santo habla ahora del poder de Dios que se manifiesta en tu vida ya no recuerdes las cosas pasadas porque aquí todas las cosas son hechas nuevas dice su palabra yo te he perdonado dice el Señor yo he limpiado tu culpa dice el Señor pero una cosa ya no mires tras ti ya no te acuerdes del orgullo ya no te acuerdes de la mentira ya no te acuerdes de la drogadicción ya no te acuerdes de la prostitución ya no te acuerdes de la hechicería olvida las pandillas olvida las maras esos se han quedado atrás ahora eres una nueva criatura gloria a Dios por esa palabra gloria a Dios por ese aliento gloria a Dios por esta nueva vida que Dios nos ha dado las cosas viejas pasaron de aquí todas son hechas nuevas gloria a Dios porque con su poder ha transformado nuestra vida gloria a Dios porque con su poder ha transformado miles de personas gloria a Dios por el testimonio de pandilleros de drogadictos de grandes asesinos que han llegado a aceptar la palabra de Dios de brujos de renombre internacional que han llegado a entregar su vida reconociendo a Jesucristo como el único salvador de su alma pero la palabra va dirigida a todos y dice ya no mires atrás gloria a Dios gloria a Dios por eso Pablo dice puestos los ojos en el consumador y autor de la fe Cristo Jesús muy bien primero le dicen escapa por tu vida segundo no mires tras ti número tres le dicen no pares en toda esta llanura porque le dicen no pares en toda esta llanura caminar en un llano es suave caminar en un llano no se suda caminar en un llano es fresco le dicen aunque en esta llanura parezca suave aunque en esta llanura parezca un lugar de relajamiento en una llanura encontramos sombra en una llanura encontramos pasto verde en una llanura en una llanura encontramos nacimientos de agua que nos representa esto que el mundo nos ofrece cosas artificiales el mundo nos ofrece diversión el mundo nos ofrece placer sexual el mundo te ofrece dinero fácil el mundo te ofrece maras te ofrece pastillas el mundo te ofrece dos tres mujeres el mundo te ofrece licor el mundo te ofrece drogas pero la palabra dice la misma biblia nos dice que el ángel se disfraza como ángel de luz el diablo se disfraza como ángel de luz ofreciéndote placer ofreciéndote cosas fáciles el libro de proverbios dice porque hay caminos que al hombre le parecen derecho mas su fin es camino de muerte la palabra dice no pares en esta llanura tú miras que hay mujeres que te siguen tú miras que hay drogas que te ofrecen tú miras que hay dinero fácil que te ofrecen hay libertinaje pero la palabra dice no pares en esta llanura no te quedes parado no te quedes divirtiéndote aparentemente es cosa lenta los jóvenes dirían pero es muy aburrido estar en la iglesia es muy aburrido estar arrodiado delante de Dios queremos divertirnos un poco queremos probar la vida la palabra dice no pares en toda esta llanura aunque parezca alegre aunque parezca bonito no pares la palabra número 5 que le dan número 4 perdón es escapa al mundo te das cuenta número 1 le dice escapa por tu vida número 2 no mires tras ti número 3 no pares en toda esta llanura en toda ni en lo mínimo no pares en toda esta llanura el mensaje número 4 le dice escapa al mundo cuando la biblia habla de monte no está hablando de árboles ni de pasto ni de zacate está hablando de lugares altos está hablando de altura gloria a Dios porque el señor quiere que caminemos para arriba y no para abajo porque el señor quiere que nuestros pasos sean para arriba y no para abajo el mensaje le dicen escapa al monte porque allá arriba el sol alumbra mejor allá arriba el viento sopla mejor para ver la gloria de Dios para ver la transfiguración dos de sus discípulos tuvieron que subir con Cristo Jesús hacia el monte para que descendiera fuego del cielo elías tuvo que subir al monte carmelo con los profetas de Baal no ofreció un sacrificio allá abajo no ofreció un sacrificio a medias ofreció un sacrificio estando en las alturas ofreció un sacrificio estando allá arriba Dios no te quiere ver allá abajo Dios te quiere ver allá arriba la plática con Moisés fue en el monte alto los discípulos para recibir la unción del Espíritu Santo de Dios tuvieron que subir al aposento alto y esto es el mensaje que Dios le da a través de los ángeles y le dice escapa al monte no sea que perezcas vamos a terminar para llegar a un monte para llegar allá arriba se sufre no se escala un monte así de fácil se suda se cansa posiblemente uno pueda sufrir de hambre de sed que representa esto que si entregas tu vida a Cristo de lleno tú vas a sufrir desprecios humillaciones críticas y tantas cosas posiblemente hasta de parte de tu familia más cercana yo espero que aproveches esta oportunidad que Dios te da yo te invito ahí donde estás inclina tu rostro y llora conmigo padre gracias te damos porque una vez más hemos presentado tu palabra bendice señor los medios para que tu palabra sea escuchada en todo lugar padre bendice todas las emisoras que transmiten el mensaje de Dios y este casete yo sé que va a ser una bendición en la vida de los oyentes padre rompe cadenas de división rompe señor cadenas de incomprensión en cada familia rompe cadenas de opresión en la vida entre padres e hijos entre hijos y padres rompe cadenas de incomprensión en la vida de cada matrimonio señor cadenas en cada congregación que cada uno entienda señor que debe escapar por su propia vida no por la vida de otros sino todo lo que hagamos lo hagamos pensando en que estamos buscando nuestra propia salvación gracias te damos amén 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 amén